Contemplando el horizonte Recostado en un tranquero Frente a la caballeriza Me puse a pensar que el tiempo A pesar de ser tan lento Va pasando tan deprisa Yo ayer era un muchachito Descalzo en el vecindario Sin sombrero y sin camisa Hoy soy un hombre mayor Con una piel arrugada Y el pelo color ceniza Las hojas del calendario Me están dando una paliza Cada minuto que pase Más fuerte la golpiza Y al pensar en lo que falta Todo el cuerpo se me eriza Quisiera disimularlo Con una alegre sonrisa Y hacerle creer al mundo Que esto no me atemoriza Hay unas que traen arrugas Y otras que vienen lisas Música 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 El tiempo castiga al hombre Golpeándolo diariamente Hasta que lo inutiliza Dejándole hondas heridas Latentes y dolorosas Que nunca se cicatrizan Yo era un llanero completo Y de repente la vida Se me ha tornado enfermiza No soy el mismo de antes Siento que mi viejo cuerpo Ya se está volviendo triza Música Yo llegaba a medianoche Directo a donde se guisa Y me daba un banquetazo De chinchurria y longanizas Y ese otro día amanecía Tranquilo y muerto de risa Música Ahora tengo una dieta Que un médico supervisa Me prohíbe comer Carne, chicharrones y chorizas Tan solo puedo comer Ensaladas y hortalizas Música Música Gracias por ver el video.